La Directora Nacional de Discapacidad y Secretaria Nacional de Cuidados, licenciada Gabriela Bazano, de recorrida en el Departamento de Colonia, se refirió a las prioridades de las políticas de discapacidad y cuidados para este periodo de gobierno. Nuestra propuesta es crear una Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, un poco cumpliendo con la normativa internacional que nos pedía que posicionáramos a la discapacidad en un lugar de más jerarquía. En todos estos años estuvo como, digamos, acotada a un programa cuando otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social tenían la categoría de instituto. Bueno, la discapacidad entonces se posiciona mejor, es una sugerencia también de la ONU, estamos cumpliendo con eso y con relación a esta articulación de las políticas de cuidados que no todas se relacionan con discapacidad y a las políticas de discapacidad que no todas se relacionan con cuidados, bueno, vamos a tratar de potenciar ejemplos en lo que tiene que ver con los servicios de asistentes personales, ampliar la línea de atención, porque nosotros tenemos también un programa de apoyo parcial desde la discapacidad que es muy similar, y de esa manera reestructurar lo que ya se está dando sin quitar absolutamente ningún derecho a los que ya han sido adquiridos, sino poder mejorar la distribución en edad, ver dónde está puesta la demanda y mejorar la capacitación de los capacitadores para brindar mejor servicio también a las personas que demandan este servicio. Consultada sobre la preocupación del Sindicato de Asistentes Personales del Sistema Nacional de Cuidados que prevén una disminución de recursos que entienden llevaría a una pérdida de asistentes personales, manifestó que nadie va a perder los derechos adquiridos. Si estoy al tanto de esto y no me he reunido todavía con ellos, o sea, lo que siento es que lamentablemente están posicionados en el nivel de la especulación, lo que los hace realmente pensar cosas tremendas que no van a suceder. Nadie va a perder los derechos adquiridos en primer lugar. En segundo lugar, las personas con discapacidad que están siendo asistidas van a seguirlo siendo, las personas que están trabajando, en tanto y cuanto logren hacer ese encuentro, ese binomio, conformar ese binomio, van a seguir trabajando. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias. Gracias.